¡Gracias! 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 La vida es grande, la vida es grande La vida es grande, la vida es grande La vida es grande, la vida es grande ¡Todo el mundo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Si por qué te has amado a этом! ¡Joseles siempre mouths encerrados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oooooh! ¡Que bonito! ¡Gostei do alaño! ¡Muito lindo! ¡Daqui a pouquinho a dança no tiempo! ¡Aquela manera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!